Hermanos, este rumbón se los dedico de corazón La distancia y el tiempo van dejando sus huellas Alegría y sufrimiento Los caminos del destino se van juntando y separando Y yo me siento perdido, y yo me siento perdido Si no cuento con mi hermano Ni la distancia ni la quebra del aquí Jueve con mis sentimientos porque yo me acuerdo siempre de ti En la selva y el desierto, en la montaña y el llano En otoño y primavera, en invierno y en verano Ni la distancia ni la quebra del aquí Jueve con mis sentimientos porque yo me acuerdo siempre de ti Ahí todo tiene su final, nada dura para siempre Pero hay algo que es eterno, el amor de mi gente Ni la distancia ni la quebra del aquí Jueve con mis sentimientos porque yo me acuerdo siempre de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ven con mis sentimientos, porque yo me acuerdo siempre de ti Ahí conocí a mi hermano, bajo la manta estilando No peleaba por taparse, que ya venía mojado Ni la distancia, ni la quebra del ají Ven con mis sentimientos, porque yo me acuerdo siempre de ti Alelelelelele, alelelelelele, alelelelelele Nunca olvide Ni la distancia, ni la quebra del ají Ven con mis sentimientos, porque yo me acuerdo siempre de ti